Que bien ahora lo vio, ojo Susaete abre a la izquierda, Varela va a llegar a la línea de fondo, la pone al área, a Toche, gol, 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 gol. ¡Qué chilena, qué chilena para dejar Messi Mod! José Verdugo del área Toche La puso en la izquierda varela Chilena del Marciano Chilena del Murciano ¡Qué bueno eres jodido! La metió Toche para adentro ¡Me quedo sin voz! ¡Me quedo sin adjetivos! ¡Grande Toche! ¡Oviedo 1! ¡Mallorca 0! La va a poner su saeta Marca jugada Néstor Balón al primer palo ¡Gol! 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 ¡Del Real Oviedo! ¡Debutante! ¡Vigues David Costas! ¡Puso el córner fantástico su saeta! ¡Qué pedazo de banana al área! Entró con el melón Costas ¡El balón para adentro! ¡Esto y el Tartiere! ¡Esto y Uvieu! ¡Oviedo 2! ¡Mallorca 1!